es momento de la entrevista como cada semana aquí en cuerte y yo soy diego mendiburu y me da mucho gusto que estén ustedes aquí para escuchar el tema que vamos a tratar a continuación porque porque es momento de hablar sobre pues cómo constituir legalmente una empresa pues porque nos cayó la condenada pandemia y muchas personas están buscando por supuesto cómo formalizar los negocios que iniciaron muchos de ellos digitales aprovechando whatsapp instagram facebook y obviamente la poder elaborar sitios de internet para vender servicios o productos y muchos están preguntando bueno ya los clientes me piden facturas qué onda con el tema de los impuestos qué onda con los mismos apoyos que llegan a dar el gobierno y otras entidades públicas y privadas como el formalizarme legalmente constituirme legalmente como una empresa me puede traer beneficios por supuesto obligaciones pero de esas no nos podemos librar ya ya quisiéramos pero ahí está por supuesto el gobierno que nos pide ser muy formales al momento de hacer negocios y la pregunta es cuál es el mejor vehículo legal para hacerlo por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a mi amiguísimo joaquín pan y quien es socio fundador de pan y abogados experto justamente en acompañamiento y asesoría de pequeños negocios pero también de grandes negocios y de startups que utilizan la tecnología y que están buscando levantar capital quien es pues la persona ideal perfecta para contarnos de estos primeros pasos que muchos negocios tienen que hacer para constituirse legalmente querido joaquín como estás te saludo donde quiera que te encuentres muy bien diego muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con contigo y tu auditorio no pues encantado que nos acompañes joaquín y bueno todos los que hemos pasado por esta idea de voy a poner un negocio y que nos imaginamos que puede ser un negocio multimillonario o un negocio pequeño no importa sabemos que tenemos que constituirnos legalmente para hacer las cosas bien ser serios ganando las confianza no sólo de clientes sino de potenciales compañeros y partners de negocios pero ya no digamos también de inversionistas y de repente empiezas a buscar en internet y te das cuenta que no sólo hay un camino hay como tres cuatro o cinco y no sabemos cuál es el mejor sociedad anónima sociedad este de promotora de inversión unas nuevas por ahí que te prometen hacer el trámite muy rápidos y casi casi que sin salir de casa cuál es la mejor explícanos un poco este panorama general de cómo constituir una empresa y cuáles son los diferentes vehículos legales que podemos aprovechar querido joaquín a ver yo te diría en términos muy concretos diego que hay una serie de sociedades de vehículos que pueden ser utilizados por los emprendedores los más típicos los más comunes son los regulados por la ley general de sociedades mercantiles y la ley del mercado de valores la sociedad anónima y bueno la sociedad anónima que es un tipo social que derivó de varias reformas hace años y la creación de una nueva ley no en pocas palabras también existe la sociedad anónima simplificada no que es de mucho más reciente creación y que de cierta forma facilita la el proceso de constitución inicial porque porque toma menos tiempo es es más su síntoma es práctico el proceso los gastos notariales se los ahorra el se los ahorran los socios típicamente en una sociedad anónima sociedad anónima promotora inversión tienes que ir con notario y el proceso no tarda mucho tampoco es carísimo no dependiendo del notario o los o el corredor público corresponde al federatario público pero al final del día son procesos que toman un poquito más de tiempo y la sociedad anónima simplificada pues tiene esas aristas ahora la sociedad anónima simplificada también tiene otra característica muy específica que es que se puede constituir con un solo socio históricamente en méxico pues no no podían haber sociedades unipersonales ahora ya ya es posible esto y se tiene que cumplir con una serie de obligaciones como en el caso de las demás sociedades mercantiles celebrar una asamblea anual aprobando estados financieros el informe del consejo de administración y una serie de cosas pero yo te diría para efectos prácticos una y para empezar una sociedad anónima simplificada puede ser un muy buen vehículo el emprendedor mismo lo puede hacer simplemente hay que tener en cuenta y esto es algo muy delicado diego que el emprendedor no puede obviar las reglas de su sociedad cuáles son las reglas de su sociedad los estatutos sociales a lo que comúnmente se le conoce como el acta constitutiva el acta constitutiva que se obtiene en el acto de constitución anteriormente con notario ya bueno en el típicamente con notario en el caso de la SAS no es así pero los estatutos sociales son el conjunto de reglas el contrato social las reglas de la compañía de la sociedad y que marca los parámetros dentro de la vida y durante la vida de la sociedad al final del día no y también delimita los derechos y obligaciones entre los socios o los accionistas eso es muy importante y tener cierto nivel de solidez y sofisticación en los estatutos sociales porque muchos emprendedores no tienen idea digo su chamba es meterse al negocio per se y a operar y a generar pero el tema legal a veces no lo toman en cuenta pero luego se arrepienten en el futuro porque tienen una serie de complicaciones incluso disputas entre accionistas entre socios porque simplemente no celebraron o no no se otorgaron unos estatutos bien pensados que incluyan ciertas restricciones para transmitir acciones etcétera o no se celebra un convenio entre accionistas o contrataron un asesor que les recomendó que firmaran una porquería y al final del día eso trae consecuencias mi recomendación sería no ser sobre sofisticados si quieren constituir una sociedad anónima simplificada sin notario ahorrarse los gastos notariales bien adelante pero deben de entender lo que implica tener una sociedad esta naturaleza y que también trae aparejadas ciertas obligaciones qué obligaciones bueno tienen que presentar un aviso cuando se haya suscrito y pagado el capital tienen que convocar una asamblea de accionistas también tienen que presentar un informe anual de la situación financiera de la sociedad en fin tienen que abrir un libro de registro de accionistas el famoso es un libro de registro de accionistas donde qué es el el instrumento el documento idóneo por ejemplo que un juez eventualmente llegaría a solicitar para demostrar quién tiene la propiedad de las acciones quién es titular del equity de las acciones de la sociedad el título de acciones es importante desde luego pero lo más relevante es el asiento y es lo que diga el libro de registro de acciones ahí dice quién es el accionista cuántas acciones tiene cuánto vale cada acción etcétera eso es muy importante digo tenerlo en mente cuidar mucho que si vas a constituir una sociedad o sea tomando en cuenta todas estas consideraciones también el hecho de que una sociedad anónima simplificada pues cuando empiecen a facturar 5 millones de pesos anuales van a tener que cambiar de tipo social o sea ya no van a poder seguir siendo sas a ver eso es una restricción importante hagamos una pausa hasta aquí porque entiendo perfectamente que este primer vehículo que nos estás presentando la sociedad por acciones simplificada podría ser el más sencillo y el fácil de tomar el idóneo para pequeños negocios y bajo el ejemplo que puse al inicio de esta entrevista pues para quienes están abriendo un pequeño negocio a través de internet vendiendo pequeñas cantidades de productos quizás hechos en casa o que están teniendo una cafetería o una de estas que les llaman ahora dark kitchens estas cocinas que a lo mejor puedes enviar a través de rapi o de didi food o de uber eats productos comestibles a domicilio y que efectivamente como nos acabas de decir no planean tener ventas mayores a 5 millones de pesos no no al menos en el corto plazo antes antes de analizar otros vehículos la pregunta que también muchos están haciendo bueno y por qué me tengo que formalizar legalmente y constituir como una empresa si de repente pues escuchamos todas estas obligaciones con las que tenemos que cumplir por absurdo y sencillo que te pueda parecer a ti como abogado cuáles son los beneficios de estar constituido legalmente mira mira diego es una muy buena pregunta al final del día todas las personas físicas y morales tenemos la obligación de tributar de pagar impuestos este lo pueden hacer como persona física con actividad empresarial no eso es eso es una realidad y yo te diría en la medida en que en que no tengas cierta necesidad o quieras mantenerte en en un nivel de desarrollo económico normal ¿no? dentro del círculo pues adelante ¿no? pero para crecer y para avanzar si necesitan darle un dejo de seriedad a su negocio y sobre todo ante terceros que los empiecen a ver con ojos de empresarios esa es la realidad ¿no? y pues que de qué estamos hablando precisamente de constituir una empresa ¿no? ahora como te decía el constituir una empresa trae aparejadas obligaciones no puedes juntarte con dos o tres amigos con los que tienes un proyecto increíble si quieres y decirles oye vamos a asociarnos y hacer todo de palabra y depositar dinero de palabra en la cuenta del otro y este no no puedes hacer simplemente no puedes hacer eso ¿por qué? porque tu riesgo y contingencia es enorme y riesgo y contingencia o sea que te vaya mal o alguien abuse de ti te tienes que cuidar tienes que implementar acciones preventivas así que yo te diría que ese es más allá de la la formalidad la seriedad y para el crecimiento la segunda ventaja pues es protegerte que no te trancen o si te llegan a trancar que hay una manera de negociar de sentarse y decir quién es el que está mal quién es el que está cometiendo un error en los casos o un acto de mala fe y resolver el problema tú y tu mejor amigo se juntan se asocian y celebran y constituyen una sociedad antenotaria una SAS pero sus estatutos son estatutos chafas o sea son los los básicos los los que te da el notario porque el notario su especialidad no es hacerte los estatutos sino el todo el trámite de formalización o protocolización de constitución de la constitución la inscribir en el registro público eso es lo que hace el notario y por eso se le paga un honorario el abogado que contratas al abogado le contratas para que coordine al notario al abogado corporativo no y para que te prepara un proyecto de estatutos sociales a la medida para lo que necesitas en donde se incluye el objeto social restricciones y situaciones eventos cláusulas dentro de ese contrato social que delimitan de cierta forma los derechos y obligaciones entre los socios ¿para qué? para evitar a futuro cualquier controversia por ejemplo para ser muy prácticos Diego tú eres el socio A tienes un socio B y tú estás en la sociedad porque tu socio B tiene un know-how tiene un conocimiento muy particular en tu empresa si no estuviera tu socio B a ti no te interesaría estar en esa compañía pero ¿qué crees? tu socio B recibe una oferta de un tercero que le quiere comprar todas sus acciones y no te avisa y se las vende y te diluye el inversionista ese tercero inversionista de alguna forma ¿no? o en un mejor caso pues estás con alguien que no quieres estar y que no conoces ¿qué haces al respecto como acción preventiva? pues incluyes un derecho de venta conjunta ¿no? o un derecho de rastre o un derecho de primera oferta dependiendo la situación en particular o sea esa es la diferencia ahora tampoco hay en transacciones multimillonarias hay derechos de venta conjunta de 15 páginas este no es el caso es algo sencillo sucinto claro y a la medida para lo que estemos hablando pero no llegar desprotegidos a hacer negocios además yo te diría los emprendedores o las startups que quieren llegar lejos es decir que quieren pasar por todas las rondas de inversión dentro de un proceso de capital de emprendimiento se ponen en contactos con fondos etcétera pues al final del día lo van a necesitar tarde o temprano y qué mejor que temprano Diego la realidad es que en la medida en que estén mejor organizados con su documentación que tengan mayor control y hagan las cosas bien pues van a tener mucho menos problemas a futuro ¿no? justo eso te iba a decir o sea otra vez insisto la pandemia nos está obligando a muchos a ponernos creativo sobre cómo podemos tener un ingreso a través de ventas por internet por whatsapp poner nuestros productos en instagram etcétera y uno puede pensar bueno es ahorita es mientras es este para en lo que termina la pandemia luego busca otra chamba y no y hay mucha gente que genuinamente pudiera estar ahorita construyendo su patrimonio y digamos un valor en términos de una marca o de unas patentes o de unos productos o de una simple y sencillamente cantidad de clientes y conexiones de negocios que eso en sí tiene un valor y si no tienen un vehículo legal y una formalidad que les permita proteger eso pues sí cuando crezcan si crecen y empiezan a generar muchos millones pues se van a topar con muchos problemas ¿no? con muchos problemas y le da mucho más seriedad un competidor serio en el mercado un proveedor un inversionista pues va a pedir una estructura Diego mira al final del día el tipo de sociedad o de vehículo porque no sólo hay sociedades mercantiles existe la sociedad civil también hay fideicomisos transparentes no transparentes para efectos fiscales hay el piso sociedades estadounidenses diseñadas exclusivamente para para esto para para implementar negocios etcétera hay muchos vehículos yo te diría hablando de sociedades compañías mercantiles sociedades mercantiles o compañías mexicanas reguladas conforme a la ley mexicana la diferencia fiscal no hay diferencia fiscal todas tienen que tributar de la misma forma la diferencia fiscal que eso es algo relevante que tomar en cuenta para para posteriores ocasiones más relevante va 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 a enfocarse en el tipo de estructura de inversión eventual que tengan al final del día todos tienen que pagar impuestos todos tenemos que pagar impuestos todas las sociedades mercantiles y todos los vehículos no ahora las diferencias están en cuanto a derechos y obligaciones no es es muy importante tomar tomarlo en cuenta porque pues al final del día si quieren hacer las cosas bien yo sí les recomiendo darle formalidad a lo que estén haciendo y asesorarse bien en términos generales eso es eso es lo que siempre se recomienda entonces ya nos explicaste un poco que está esta opción para los pequeños negocios para los primeros emprendedores para quienes no sueñan necesariamente con vender su empresa en mil millones de dólares la sociedad por acciones simplificadas puede ser una buena opción pero siempre y cuando tengan un acompañamiento legal para definir unos buenos estatutos pero hay otras opciones si hay otras opciones la sociedad anónima la esa típica y la sociedad anónima promotora de inversión yo te diría son las los vehículos más ad hoc para para la mayoría de los inversionistas en mi de los emprendedores en mi experiencia suelen constituir este tipo de vehículos a ver qué es una sociedad anónima es un vehículo no es una compañía valga la redundancia que y su relevancia estriba en la responsabilidad que tienen los socios o accionistas no en el caso de la sociedad anónima o en la sociedad anónima promotora inversión en la sapi los socios los accionistas se obligan hasta el pago hasta el monto de sus acciones no no están obligados a más si la acción vale 25 mil pesos no están obligados a más respecto de las obligaciones de la sociedad acuérdate que son dos personas distintas los socios cada uno de los socios es una persona personas físicas que fungen como socios de esa sociedad y la entidad la persona moral es otra completamente distinta y perdón por ser tan básico pero es es necesario explicarlo y bueno al final del día pues hay que entender qué tipo de obligaciones tengo en este tipo de sociedades en estas sociedades se debe de nombrarse de integrar un consejo administrador un administrador único el contrato social debe establecer un capital mínimo fijo no que esté íntegramente suscrito y ya se puede pagar una parte en ese momento y una parte después en fin es tener un comisario que es un auditor interno de la sociedad para efectos de información financiera hay que entender muy bien cuáles son las obligaciones del consejo de administración de los miembros del consejo típicamente es muy relevante ser consejero ¿por qué? porque la obligación no solo es hasta el monto de una aportación específica la obligación de los consejeros es muy amplia es solidaria es ilimitada y es subsidiaria al final del día yo te diría Diego que que y el consejo más práctico que les puedo dar es entender de forma general con sus asesores qué obligaciones tienen como accionistas qué obligaciones tienen como consejeros qué obligaciones anuales tiene la sociedad y que verifiquen que se vayan cumpliendo ¿no? no es tan complejo no debe ser caro ¿no? este hay asesores buenos para todos los budgets al final del día yo entiendo que el tema del de los ingresos de los flujos le preocupa a muchísimos a muchísimos emprendedores pero incluso hay programas de aceleración de emprendimiento muy muy buenos ¿no? está este más challenge está retos a popan y hay otros muy importantes en el que se les se les proporciona a los emprendedores asesoría especializada sin costo alguno y eso le da valor agregado y a partir de ahí pues van avanzando ¿no? recordemos que Roma no se construyó en un día sí digo hay que decir lo que sea un poco obvio el poder acceder a apoyos gubernamentales o de instituciones como las que tú mencionas incubadoras y aceleradoras de negocio generalmente va relacionado a que el negocio esté formalmente constituido porque pues justamente es una manera de que todos nos protegemos oye si va a venir 500 startups por poner un ejemplo que es una aceleradora muy importante aquí en México y te va a dar 60 mil dólares de inversión para que los inviertas en tu negocio pues va a querer tener certeza de que ese dinero se va a invertir en procesos que hagan crecer a la empresa y que beneficien a todos los socios y pues para eso sirven estos contratos y estos vehículos legales antes de ya estamos se nos está acabando el tiempo pero por favor mencionanos un poco entonces sobre todo en la sociedad anónima prometora de inversión ¿por qué se volvió un vehículo legal tan popular digamos en los últimos años? sobre todo conforme se fue constituyendo y formalizando lo que conocemos ahora como ecosistema emprendedor ¿por qué? ¿por qué escogieron ese vehículo? Mira, a ver, la SAPI hasta 2005 que se crea la ley del mercado de valores se contempla la SAPI como un vehículo que le da y que le brinda flexibilidad a la sociedad per se y a los accionistas de la sociedad en cuanto a delimitar sus derechos y obligaciones como tal la sociedad anónima no contemplaba muchos temas de derechos de minoría restricciones entre socios para transmitir acciones, medidas de protección, entendámoslas así y la SAPI vino a revolucionar eso recientemente se aprobaron una serie de reformas a la ley general de sociedades mercantiles para permitir que la sociedad anónima también pueda llevar a cabo todas estas acciones y todas estas medidas flexibles, preventivas y yo te diría, hoy en día la diferencia más relevante entre las dos es que la SAPI te permite otorgar derechos, le permite crear series de acciones que le otorgan derechos económicos limitados a sus accionistas en el caso de la sociedad anónima eso no existe por eso la SAPI es un vehículo muy recurrente pero no es de emprendedores, es un vehículo recurrente desde hace 15 años por parte de incluso fondos de capital privado, grandes empresas en fin, y evidentemente las startups, los emprendedores toman este vehículo porque puede ser utilizado y diseñado a la medida para cualquier tipo de negocio, de operación, en la medida desde luego que sea legal y pues le da una gran flexibilidad a las operaciones cotidianas pero te digo, la SA también es un gran vehículo no hay gran diferencia en constituir uno u otro, yo te diría los emprendedores suelen constituir SAPI por costumbre pero también pueden constituir una SA y no tendrían ningún problema Oye, a manera quizás de simplificar, aunque corramos el riesgo de hacerlo de manera demasiado básica, pero entonces tú sí podrías concluir que si las personas quieren constituir el vehículo legal mínimo que le da formalidad a su pequeño negocio que acaban de abrir y que digamos por el momento no tiene una aspiración de crecer levantar capital, abrir sucursales, irse a otros países la sociedad por acciones simplificada puede ser suficiente pero si sí buscan levantar capital y crear un negocio con objetivos más globales, más ambiciosos podrían irse por la sociedad anónima promotora de inversión o alguno de los otros vehículos Sí, de acuerdo, sí, sin duda creo que lo definiste muy bien, lo diferenciaste muy bien creo que la SA es un vehículo que vuela yo siempre recomiendo y le recomiendo a los emprendedores que buscan crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera a ver, si es por un tema de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos constituyen a SAPI, ¿no? hay corredores públicos con tarifas muy razonables incluso notarios con tarifas muy razonables también pocos pero los hay y pues al final del día pues yo lo que haría es constituir una lo que siempre recomiendo es una SAPI, ¿no? Ahora, te digo, la sociedad, la SAS tiene la ventaja que puede ser constituida por un accionista único Claro Oye, Joaquín Eso es relevante Nos quedan dos minutitos y pues no está de más preguntarte pues que nos compartas alguna historia de terror justamente para que la gente entienda por qué se necesita tener asesoría de un abogado por qué se necesita tener un acta constitutiva bien hecha y por qué se necesita legalizar un negocio y formalizar pues justo para poder crecer y que te vaya bien si estás haciendo los negocios digamos, ¿qué historias de terror nos puedes compartir y cómo evitar caer en una situación similar? Pues mira, te voy a platicar una muy particular obviamente sin divulgar nombres de un emprendedor, un grupo de emprendedores que se fueron por la derecha simplemente constituyeron una sociedad pero sin fijarse, sin invertir absolutamente nada con unos estatutos plain vanilla muy sencillos y avanzaron en todos sus procesos, etcétera, etcétera y les empezó a ir muy bien en el primer año, ¿no? estos cuates se dedicaban antes del deadline de autorización fintech ahora ya tienen una fintech muy importante se dedicaban al tema de pagos digitales les empezó a ir muy bien y empezaron a celebrar muchos contratos con terceros firmaban lo que les ponían enfrente sin ningún problema y se empezaron a tener conflictos entre ellos por temas de reparto de utilidades, de dividendos de una serie de cosas y al punto que uno demandó al otro y porque el demandado supuestamente había tratado de diluir al demandante al que demandó y se enfrascaron en una serie de conflictos y precisamente en el momento en que estaban en esos previo a estar en esos conflictos habían comenzado conversaciones con un fondo de capital emprendedor muy importante y pues desgraciadamente esta situación, esta contingencia obstaculizó la inversión seria que iba a ser este fondo y el grupo de inversionistas, etcétera y pues bueno, al final del día les ha costado trabajo y uno de los socios ya no está, etcétera pero pues eso los retrasó muchísimo Diego, yo te diría ¿cómo se puede prevenir? pues no es muy difícil, francamente es simplemente tener unas reglas estatutos un contrato social a la medida firmar un convenio entre accionistas que es un documento consistente un acuerdo consistente con el acta constitutiva con los estatutos y pues cumplir con todas las obligaciones año con año de tal forma cuando lleguen inversionistas institucionales o más serios pues va a ser un valor agregado un elemento positivo para el para el el emprendedor y y el inversionista institucional los va a ver con buenos ojos ¿no? que los van a ver como como gente seria como gente que hace bien las cosas claro muy bien Joaquín oye pues se nos acabó el tiempo pero por favor toda la gente que insisto está empezando su negocio no sabe nada de estos temas legales y necesita una asesoría pero también los emprendedores que a lo mejor ya tienen un negocio hecho y derecho y que quieren crecer y necesitan también acompañamiento legal para su expansión y crecimiento ¿cómo te pueden contactar a ti y a tu firma PANI Abogados? un correo a contacto arroba paniabogados.com y encantado platicamos con ellos encantados platicamos con ellos y la página de internet es www.paniabogados.com ¿verdad? correcto buenísimo querido Joaquín te mando un abrazo cuídate mucho hasta luego y con esto terminamos el episodio de esta semana de QWERTY muchas gracias por habernos acompañado nos volvemos a escuchar y a ver el próximo lunes a las 11 de la mañana o en Facebook y en YouTube también para ver todos los videos de los contenidos del programa yo soy Diego Mendiburu bendiciones a todas